La única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. ¡Miedo! Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. ¡A la mierda la justicia! ¡Mátala y todos nos temerán! ¡Váigan a la acusada! Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. ¡Eh! ¿Te has hecho unos retoques? ¡Eso es por robarnos! ¡A nosotros no nos roba nadie! ¡Ah! Lo siento, he sido una gatita muy mala. Desátame y te lo compensaré. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. Este juzgado abre la sesión. ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡En un arma! ¡Eso ya me gusta más! La clave es cargarse al matón y la pistola. Sin él, el resto de la sala no será un problema. ¡Cara y ruedas para la banda! Hoy os ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad. Dos oportunidades. ¡Jejeje! ¡De humildos a nosotros! ¡De crear una nueva fuerza en Arca! Y quedarnos este símbolo para nosotros. ¡Cuidado, Red! ¡Está! ¡Sálvese quien pueda! Nuestro amigo Batman ha llegado. ¡Cogerle y rajadle en dos! ¡No eres bienvenido en mi juzgado, Batman! ¡Maldita sea! ¡Viva esto! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Denegada! ¡Carao Cruz y Gatita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí que combina? ¡Con esta no! ¡Es hora de morir! ¡Voto por aplazar la ejecución! ¿Sin pistola, Hart? ¡Qué pena! ¡Esto va a doler! ¡Dos pistolas, zorra! ¡No! Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¡No! ¿Cómo lo llevas, Hart? ¡No! Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy gracioso. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. Y The Strange. No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murcielaguito. ¡Mira cómo mato a tu gatito! El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Nos vemos pronto, Batman! Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie lo está. Nueve vidas, ¿te acuerdas? Tengo que localizar por dónde entró la bala. Y dónde impactó. Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará. La bala entró por esa ventana. A ver dónde impactó. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. El trigger. No estés que intervenga… Comenzará en diez horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho cara a Batman. Te he estado observando, Batman, para ver si estás preparado. ¿Puerta trasera? Ya. Dos caras me lo enseñó. Hay un sótano que está lleno de celdas y hay un tío ahí abajo. ¿Y no se te ocurre mencionarlo hasta ahora? Batman, salga de aquí y os va a dar una paliza. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a diez bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era? Esa señora, la que se han llevado a rastras. Ni idea. ¡Horciélago! ¡Horciélago! Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien.